¿Qué es un hecho institucional grave? Entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, me parece que acá hay un juego, si el acuerdo con el fondo termina bien, Alberto Fernández va a apuntar a la red de elección y si termina mal, Cristina Kirchner es la que gana. Tenemos que estar muy atentos a lo que pasa institucionalmente de acá en adelante, porque a ver, el bloque es frente a todos, de más o menos 117 diputados, ¿cuánto van a quedar respondiendo a Alberto Fernández que quiere empujar para adelante el acuerdo con el fondo cuando el cristinismo no lo quiere? No sé, le quedarán 70 o 80 diputados. Eso transfiere inmediatamente la responsabilidad del acuerdo con el fondo a la oposición. O sea, acá la oposición pasa a tener un tema, no menor, y me incluyo como oposición. Yo ya he fijado mi posición. La oposición es que yo quiero conocer el acuerdo con mucha estelación antes de aprobar o desaprobar el acuerdo. Yo soy un economista profesional que sabe de números, sabe lo que es un acuerdo con el fondo, que son 60 páginas por un número. Hasta ahora el gobierno no ha dado a conocer absolutamente nada. Esto de Máximo es la punta del iceberg. Por abajo del iceberg, acá hay una fuerte pelea entre el kirchnerismo y el albertismo por razones que yo desconozco.